Ya estamos, pasamos a la pizarra y vamos editando lo que hemos copiado del Braille. Y acá le agregamos y corregimos de una vez para cuando vayamos a pegar. Listo. Dice, la señora María compró un queso que pesaba tres cuartos de kilo. Ay, mi garganta, disculpe. Veamos lo siguiente. A ver, analicemos. Digamos que un queso generalmente se representa de manera circular. O sea, han hecho de manera circular cuando compramos así, grande. Creo que es feo queso dibujado. Vamos a dejarlo más bonito. Ahí está. Mejor, mejor, ¿ah? Todo el queso pesa, dice tres cuartos de kilo. Tres cuartos de kilo pesa, no lo olvides. Y tú lo vas a partir en pedazos pequeñitos. De un octavo, o sea, de estos tres cuartos vamos a hacerle pedacitos chiquititos. Y cada pedacito tiene que pesar un octavo de kilo. El otro pedacito, un octavo de kilo. El otro pedacito, un octavo de kilo. Y lo que te están preguntando, y así sucesivamente, ¿no? Y lo que te están preguntando es, ¿cuántos pedacitos voy a tener? Eso es lo que tienes que saber. No sabemos cuántos pedacitos vas a tener. Lo que necesitamos saber es cuántos pedacitos vas a tener. Para eso, dividimos. Para responder la pregunta, se divide. Divide. ¿Qué cosa vas a dividir? El todo, ya, el todo. ¿Y quién es el todo? Tres cuartos. ¿No? Porque todo pesa tres cuartos. Entre, ¿entre quién? Muy bien, entre un octavo. Profe, ¿por qué entre un octavo? Porque son las partes pequeñitas. Entonces, cuando yo divida el todo entre esas partes, me va a salir cuántas partes, en este caso, voy a tener. Y divides. Esta es una forma de división. Siempre lo expreso de esta manera. Ya hay varias formas. Dividiendo, sería de esta manera. Extremos y medios. Se multiplican ellos, ¿no? Podemos igual. No olvides, sería tres multiplicado por ocho. Y debajo iría cuatro multiplicado por uno. Listo. ¿Qué te salió? Que sería tres por ocho. ¿Cuánto sale? Veinticuatro sobre cuatro. Cuatro por uno, cuatro. Veinticuatro entre cuatro. Si ya explicamos que toda fracción es una división, sale seis. Entonces, tu respuesta. Siempre intenta escribir la respuesta. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuántas porciones de queso puedo sacar? Puedo sacar, o puedo obtener, puedo sacar seis pedazos, seis porciones de queso. De un octavo, obviamente. Cada pedacito, cada porción, pese a un octavo. Puedo sacar seis porciones de queso. Y esa es tu feliz respuesta. Te vas emocionado. Y listo, se acabó.